Segundo Libro de Crónicas, capítulo 33, verso primero. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque Él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gion en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y Amur halló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó a los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová el Dios de Israel, He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Porque ofreció sacrificios, y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a José.